TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Rolando Catán Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Economía y Cultura que se transmite todos los martes por TEN Canal 10 y los miércoles en repetición a las 2 de la mañana Una de las películas más hermosas que se han hecho en los últimos años y de las mejores piezas de este célebre actor y director Woody Allen es Midnight in Paris, Medianoche en París Woody Allen dirige una película en la que el personaje principal parece encarnarlo y es este escritor fascinado con esa época de El París era una fiesta de Ernest Hemingway y Fitzgerald y todos estos movimientos que se estaban dando en la literatura que dio todo el esplendor al siglo XX estaba Jim Joyce revolucionando la novela estaban los surrealistas rediseñando una concepción del mundo y de la plástica y del papel de la plástica sobre el mundo pero el fin último de la película era alabar esos pasados algunos pasados muy bien escritos cuando son así tan grandes y maravillosos pues sus protagonistas dejaron muy bien plasmado cada uno de los hechos las relaciones, manifiestos, etc. Yo siempre me he preguntado que si ese carrito que sale en la película de Midnight in Paris se me parara en una esquina y me llevase a una época de la historia hondureña ¿a qué época me gustaría viajar? y sin dudarlo me gustaría visitar ese periodo comprendido entre el inicio de la reforma liberal hasta 1915 o 1919 eran grandes hombres todos los que formaban las diferentes élites culturales, políticas, intelectuales aunque con muchas diferencias pero estaban seriamente pensando la idea de un país el día de hoy tengo el gusto de tener a uno de nuestros mejores compatriotas no sé si con la fortuna o el infortunio de que no viva en el día a día en nuestra realidad pero siempre está muy pendiente y trabaja mucho por Honduras desde las oficinas de la UNESCO en París él es además un doctor en filiología hispánica por la Universidad de Salamanca un ensayista muy reconocido y sobre todo porque a mí me gusta siempre poner ese título sobre todo un buen poeta hablo de José Antonio Funes que también ha sido viceministro de Cultura y director de la Biblioteca Nacional pero poeta, bueno, antes muchísimo gusto, qué bueno de tenerte en el programa que estés de visita en nuestro país y empezar el programa preguntándote tú uno de tus trabajos memorables y le pongo el adjetivo de memorables porque está en la memoria de todos nosotros siempre es esa investigación que realizaste sobre Freyland Turcios que además te hizo acreedor del premio de estudios históricos del Rey Juan Carlos eso fue una inmersión en una época y alrededor de una figura qué reflexiones nos puedes dar, digamos, para aperturar el programa entre esas distancias porque yo creo que estamos viviendo una especie de centenario entre esas épocas gloriosas que hablábamos y nuestra realidad qué te encuentras en el pensamiento hondureño y en Honduras hace 100 años en realidad, como lo has mencionado a finales del siglo XIX se forja la literatura hondureña es interesante porque las bases de la literatura hondureña que coinciden con los fundamentos también de la nación hondureña es decir, con el gobierno de Marco Aurelio Soto hacia 1878 comienza también a forjarse una generación de intelectuales sobre todo vinculados con el romanticismo que comienzan a pensar en Honduras a exaltar el nacionalismo hondureño con la idea de construir la identidad nacional también es así como fueron todos los romanticismos en el mundo la idea de exaltar los paisajes de exaltar a los héroes de exaltar los símbolos nacionales los símbolos nacionales también surgen en esa época es parte de ese proyecto de la construcción de la nación de la identidad nacional y obviamente hubo una generación importante de escritores sobre todo románticos y modernistas que a pesar de todas las dificultades que existían en la época si existen hoy como no sería hace más de 100 años lograron publicar sus obras lograron sobresalir con una literatura importante para el país para la región centroamericana también porque todavía estaba la idea liberal la idea de la federación centroamericana la idea de lograr reconocimiento internacional también como país y lograr un reconocimiento de la literatura hondureña esto solo lo lograrán más los modernistas los románticos la generación romántica podemos decir que no logra consolidarse porque tampoco logra consolidarse el proyecto de de la reforma liberal y tampoco logra consolidarse el proyecto de la construcción de la nación hondureña con la salida de Marco Aurelio Soto y de ahí cuando empieza a saber digamos que que la nación empieza a consolidarse o fue una tarea pendiente la nación es un proyecto todavía en construcción digamos que hemos venido avanzando de época en época pero la literatura hondureña ha venido acompañando también esa época digamos ese proceso existe digamos un símbolo que puede señalarse que que marca precisamente la el fracaso de la de la reforma liberal y es la novela angelina si la la el final de esta obra es el final de de la la lucha entre la civilización y la barbarie y es una novela donde donde vence la barbarie la civilización y asimismo la el fracaso de la reforma liberal es se puede decir de alguna manera el fracaso también de la de la civilización contra la barbarie angelina se publica por carlos gutierrez gestando policarpo unía de de presidente en esa en esa en esa transición entre entre policarpo unía el golpe de 1904 después y y finalmente el el surge entre entre todas esas esas luchas que no llegan a ser después las luchas intestinas de los 20 que ahí sí yo creo que son son tristes y lamentables porque se ve mucho florecimiento cultural el manuel bonía policarpo bonía eran eran hombres muy cultos además de eso surge en 1915 de nuevo la academia científico literaria el movimiento que se junta para celebrar los 300 años del quijote el teatro o sea preocupaciones muy muy auténticas y y y sobre todo poeta la conexión de lo que se escribía y se pensaba en honduras con lo que se empezaba a escribir y pensar en el en el continente o sea veníamos del desierto y recuerdo una un prólogo sobre sobre policarpo monía que escribe roberto sosa y se le tocó predicar en el desierto y predicó en el desierto pero sobre ese desierto empezaron a a fundarse como llega esta esta literatura de la nada a de repente estar en en cúspides porque si estaba digamos en 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 esa en esa atmósfera que flotaba en un nivel superior en el en el continente la voz o tal vez me equivoco bueno los finales finales de los años 90 del siglo XIX 1890 por ahí digamos que comienza el surgimiento de es el surgimiento de de escritores de de la categoría de 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 freilán turcios pero el escritor importante digamos antes de 1890 el que vincula el romanticismo el que lleva el romanticismo a su nivel más más alto a través de de su poesía es José Antonio Domínguez José Antonio Domínguez es un vínculo entre el romanticismo que la mayoría de los escritores románticos no lograron cuajar una obra importante pero José Antonio Domínguez sí llegó llegó con el himno a la materia el himno a la materia a a crear una obra que sería el eslabón que uniría el romanticismo y el modernismo con el modernismo surgen dos escritores muy importantes para Honduras para Centroamérica y también para Hispanoamérica Freilán Turcios y Juan Ramón Molina la época de la que me me hablas finales del siglo XIX fue muy importante para la publicación de libros es el con los gobiernos de Policarpo Bonilla sobre todo Policarpo Bonilla que apoyó mucho a los escritores comienza la tipografía nacional a publicar libros de los escritores y uno de los que más se benefició de de este de este momento fue Freilán Turcios mira sí con revistas y eso pero ya vamos a entrar a detalle a ver un poco ese tema de las de las publicaciones pero vamos a una primera pausa comercial estamos conversando con José Antonio Funes poeta historiador y académico ya regresamos no nos cambia que tal continuamos con su programa economía y cultura en una plática sobre investigaciones histórico literarias con el poeta escritor investigador académico José Antonio Funes todo un polígrafo José Antonio dentro de dentro de lo que conversábamos en el segmento anterior mencionábamos dos hechos que aparentemente pueden ser contradictorios entre sí el valor el valor de un poeta como José Antonio Domínguez y el valor de las publicaciones pero José Antonio Domínguez muere inédito y su obra no no se logra compilar hasta en su totalidad hasta unos cuantos hasta hace unos cuantos años ¿no? ¿cómo juega ese papel o cómo funcionaban esas influencias en un país donde el libro empezaba a funcionar eran los recitales eran las famosas tertulias que también se empezaron a organizar ¿cómo fluía la influencia y cómo alguien se vuelve tan determinante sin ser sin ser mucho empezando no existían los términos como bestsellers quería decir sin ser un bestseller pero sin ni siquiera tener libros en circulación y esas cosas bueno yo creo que la llegada de Froilán Turcio desde Juticalpa a Tegucigalpa es determinante para para la consolidación de de un grupo de de escritores que que van a girar alrededor de de las revistas que publicó Turcios muy importante por ejemplo es la revista El Pensamiento que el autor comienza a publicar desde 1894 hasta 1896 en la revista El Pensamiento Turcios publica ya pequeños relatos publica poemas publica pequeños ensayos al estilo ya modernista que luego va a utilizar o que va a tomar de 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 esas de esos aportes a esta revista para para su libro Mariposas que publica en 1896 había una amistad muy estrecha entre José Antonio Domínguez y Juan Ramón Molina que era que era de digamos de la de la cultura tegusigalpense que habían nacido en Mayagua por qué se mató Domínguez Molina exactamente había una amistad muy muy grande entre ellos le tenía una gran admiración un gran respeto a José Antonio Domínguez y la muerte del poeta pues los impactó tanto a Molina como a Turcios y ambos escritores Turcios y Molina escribieron sendos ensayos sobre sobre la muerte de José Antonio Domínguez culpando sobre todo al medio en que él había en el que había vivido sobre todo el medio cultural asfixiante de la época y que el único que logró resistirlo verdaderamente fue Freud en Turcios porque Molina también terminó su vida pues de una manera trágica casi suicida suicida digamos se fue suicidando poco a poco con el alcohol y la morfina también también hacía una combinación de morfina y alcohol pero no era vino ni era whisky era el aguardiente la última vez que había conversado contigo poeta hablábamos sobre los valores que tenía Honduras en el interior muchos de estos personajes provienen de Olancho ¿a qué se debe ese auge en una geografía muy específica en esa época has podido rastrear en esas investigaciones algún punto importante ahí existe un punto conexo entre entre la economía y la cultura porque Olancho fue una región muy importante para la economía hondureña ahí fue donde se desarrollaron las haciendas que era el sistema económico más importante de Honduras durante casi todo el siglo XIX hasta finales del siglo XIX justamente hasta que que surge la la guerra hispano estadounidense si por el el conflicto de Cuba si se estaban disputando la isla Estados Unidos y España y y ese ese hecho histórico esa guerra provoca que 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 la el comercio sobre todo el comercio de ganado que tenía Honduras desde la región de Olancho hacia Cuba y hacia otros países a través del puerto de de Trujillo pues se se derrumbara se viniera abajo y bueno la economía entonces es un factor importante en Olancho porque alrededor de de la economía de las haciendas también se va creando una cultura de las haciendas y en ese ambiente nace Turcios por ejemplo en ese ambiente nace Turcios los hacendados de de Olancho aparte de 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 ser de de desarrollar digamos la economía del país a través de 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 la exportación del ganado algunos también exportaban ganado pero también importaban bienes culturales que venían de Europa y eso va creando un gusto por por lo europeo interesante francisco de paula juega estuvo por ahí en esa época como profesor fue profesor de ellos influyó francisco paula este cubano que vino junto con todos con con tomás estrada palma con con mancebo con antonio macebo si con todos estos grandes cubanos que vinieron en esta época de la reforma traídos por ramón rosa y marco abril por ramón rosa hacía finales de digamos en la 1878 si 1876 hasta el 79 80 influyó ese claro ahí está el busto si era parte del proyecto de marco abril o soto de la construcción de la nación si algunos vinieron para trabajar en para para crear el ejército si otros vinieron para máximo gómez máximo gómez exactamente fue encargado de 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 crear el ejército si en amapalos palma la biblioteca y el correo el correo nacional si o sea joaquín palma también en la literatura si de hecho el primer libro de poesía que se publica en honduras es el de joaquín palma si y el gobierno de marco aurelio soto se encarga de difundirlo en las escuelas si es la primera vez que que un gobernante obliga a los profesores a que se lea un libro un libro de poesía con marco aurelio soto y también por supuesto vinieron cubanos educadores uno de ellos francisco de paula flores que fue designado para la enseñanza en juticalpa y fue profesor de freud lanturcios también el que le inculcó las letras el gusto por la literatura pero además de eso turcios tenía la facilidad de que algunos amigos de su padre y en su propia casa hubiera bibliotecas entonces él comenzó a leer desde niño y el gusto por la literatura le comenzó pues muy temprano le apodaron el poeta niño yo he leído ese mote en la pluma de Romulo Ernesto Durón cuando le dice nuestro poeta niño era un jovenzuelo entre 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 los monstruos siendo él ya un monstruo desde desde muy pequeño así es así le llamaban también a Rubén Darío en Nicaragua porque Rubén Darío comenzó a escribir de edad muy temprana y con una genialidad también muy aparte y es cierto Froylan Turcios no solamente comenzó a escribir siendo muy joven sino que también se preocupó por la difusión de la cultura de la literatura ya en 1894 apenas a los 20 años ya ya era editor de revistas ya tenía una gran influencia cultural incluso es el primer escritor que incorpora mujeres también a una revista a la revista El Pensamiento a mí me sorprendió por ejemplo en la revista Nueva en 1905 estaba publicado aquí en Tegucigalpa y a los poemas traducidos de Zully Prudhomme que acababa de ganar el premio Nobel el primer premio Nobel y decía en nuestro país yo creo que no se ha publicado nada de un premio Nobel tal vez de Mario Vargas Llosa ha sido lo último pero nunca hemos visto un poema de Tomás Trastromer por ejemplo publicado en una revista ahí es donde siento que en cierta medida hemos hemos involucionado en la parte de Tegucigalpa en cierta medida sí ahora podemos decir que tenemos acceso a la información a través de los medios digitales pero en esa época era muy difícil conocer a los escritores extranjeros sobre todo la literatura francesa la literatura inglesa la literatura italiana que era que era muy importante la literatura rusa por supuesto si no era a través de las revistas y tenían que ser escritores muy bien informados como Froylan Turcios o como Juan Ramón Molina que que difundieran a estos autores sí y y algunos intelectuales de la talla de Rómulo de Durón también que se encargaban de la traducción de relatos de autores extranjeros uno de los más importantes es Edgar Allan Poe que influyó mucho también en la en la obra cuentística de Froylan Turcios ese 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 momento también cuando hablas de la de la traducción cuando yo veo esa obra publicada en 1917 por Rómulo Ernesto Durón con la traducción de Poe de Moore yo digo y ahora hay muy pocos libros o autores fuera de los nuestros que se publiquen en nuestro país o sea no hay para hablar de los contemporáneos no hay un libro de Phyllis Roth digamos traducido por un hondureño y publicado aquí ni siquiera Cabbage of St. King lo hemos lo hemos traducido de uno de los más importantes escritores de lengua inglesa que escribe una novela sobre nuestra realidad cuando nosotros no teníamos novela porque digamos Angelina y esas cosas pero con obras fundamentales y caemos en en ese olvido pero la pregunta y para adentrarnos un poco en en la temática ¿por qué vale la la pena sumergirse en en la historia de de nuestra literatura? ¿hay hay un valor? ¿crees tú que que es apreciada por por una generación presente que está por por develar ahí? pero como es una pregunta así digamos de de artillería vamos a dejar la la pausa comercial y dejar a nuestros a nuestros televidentes con con todo el ánimo y las ganas de de escucharte estamos en su programa economía y cultura platicando con el poeta José Antonio Funes no nos cambie que ya regresamos continuamos con su programa economía y cultura y estamos con un poeta pero también apasionado estudió su su doctorado en filología hispánica y ha volcado muchas de 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 sus acciones de en una verdadera voluntad al servicio de la patria no hay otra voluntad más grande que construir la patria misma y dentro de de eso hay todo todo un un espíritu un una una motivación que puede ser percibida y aquí tal vez tal vez vaya a ser cruel con lo que voy a decir a veces como un fetiche a veces como como lo que te estoy diciendo la construcción de la patria y y a veces como 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 una función netamente académica cuál es cuál es el valor que que encuentra alguien que ha volcado su vida a la investigación histórico literaria digamos poeta bueno yo creo que es importante tomar en cuenta el pasado tomar en cuenta la historia para poder para poder llegar a un presente en el que descubrimos que hay vacíos que que en el pasado no algunos intelectuales lograron sortear de una manera muy con mucho coraje con mucho entusiasmo con mucha inteligencia con con un gran deseo sobre todo de 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 servir al país de servir a la literatura cuando nos referimos a a las figuras de Freud Lanturcios y Juan Ramón Molina sobre todo hay que tomar en cuenta que que estos escritores vivieron una época donde el país prácticamente estaba incomunicado si incomunicado al interior si y una de las causas precisamente del fracaso de la reforma liberal es esa falta de comunicación por en el territorio nacional y ellos lograron sortear esta incomunicación en en el territorio nacional buscando una salida hacia afuera si eh tanto Turcios como Molina eh colaboran en periódicos de de Guatemala de El Salvador si publican para revistas de América del Sur eh tienen conexiones intelectuales con escritores de de España entonces para retomar eso desde el pasado hasta el presente eh yo podría decir sin temor a equivocarme que nosotros hemos retrocedido si porque antes existía esa especie de confraternidad una especie de comunidad entre escritores y eso lo creó el modernismo si hay una carta precisamente de 1902 que envía a Amado Nervo a Froelán Turcios invitándolo a formar parte de un de una de una red de intelectuales modernistas y y Turcios la acepta de buena gana si a participar porque esa esa era una de las actividades más importantes de ellos el estar como formar parte como de una comunidad de tejer redes de de comunicación entre intelectuales y eso es lo que nos falta precisamente hoy en el momento en que el país está mejor comunicado al interior en que tenemos facilidades para comunicarnos al exterior pero no somos capaces todavía de salir de 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 lo local si no no somos capaces de dar ese salto hacia hacia otras literaturas o o insertarnos en en el ambiente literario más cosmopolita como lo hicieron ellos va una pregunta compleja y tal vez compleja por lo personal y ya que hablabas un poco de 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 la de las comunicaciones epistolares entre entre de turcios hay una hay una carta muy hermosa que le envía Rubén Darío a propósito de la de la creación de Mundial Magazine que le dice la revista con la que todos hemos soñado así grande para difundirse en todos lados y en París así es tú estás en en París digamos y 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 con en el en el Mundial Magazine eh poeta nuestras letras o ese 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 París era una fiesta sigue siendo sigue siendo esa fiesta se se percibe ese ese ambiente que busca ser eh un catalejo hacia 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 el continente o más bien han caído los los franceses o los o los parisinos en en una especie de no sé new yorkidad digamos si bueno en la época desde desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XIX en la época de los simbolistas de los escritores parnacianos eh París era la meca cultural del mundo si todos los escritores soñaban con llegar a París escritores de Inglaterra escritores de Italia eh de América Latina de Portugal París era la meca cultural la que atraía hasta los tiempos de Cortázar creo yo si digamos que hasta mediados de del siglo XX si todavía bueno París eh fue importante también para la para el el logro de de la nueva narrativa hispanoamericana si a medida a final a comienzos de los años 30 escritores como Alejo Carpentier Miguel Ángel Asturias Arturo Arturo Uslar Uslar Pietri de Venezuela eh crean obras que desde diferentes vertientes van a ser el la digamos la piedra angular para la nueva narrativa hispanoamericana es decir y eso se perdió ya en París ya no es eso digamos que no se ha perdido todavía llegan escritores eh del mundo a reunirse a París porque Francia es un es un país eh que es muy generoso con con los intelectuales acoge intelectuales de todo el mundo si sobre todo los que están sufriendo problemas políticos en en sus países y y muchos intelectuales como Milan Kundera por ejemplo se han establecido en París y desde ahí han creado su obra sus obras más importantes y ahora escriben en francés incluso y algunos escritores norteamericanos todavía ingleses sueñan con ir a París pero digamos que las la París fue la capital ahora es que hay diferentes capitales está Barcelona en Barcelona también surge el boom digamos que le quita ese protagonismo a París está Londres está Nueva York ahora digamos que hay hay diferentes metrópolis hay diversas metrópolis y París es una de ellas en algún otro momento en nuestra historia logramos estar también conectados como en como en esa época en la que rodeó a Turcios y a Turcios mismo tú crees tú has visto otro otro momento importante no yo creo que ese fue el momento cumbre del cosmopolitismo de la literatura hondureña y eso estaba ligado a la calidad literaria de los escritores desde luego estaba ligado a la calidad había tantos escritores modernistas tantos imitadores de Rubén Darío que eran pocos los los escogidos aunque muchos los llamados la obra de Juan Ramón Molina fue reconocida por Rubén Darío en 1906 en la conferencia Panamericana la tercera conferencia Panamericana 1906 en Río de Janeiro ahí Rubén Darío reconoce a Juan Ramón Molina que va con Turcios ¿no? y con claro Froilán Turcios y Juan Ramón Molina van como como secretarios ¿sí? fue creo que el señor Fausto Dávila Fausto Dávila que presidió la delegación la delegación sí los demás eran secretarios ahí Darío dice que eran más importantes los secretarios que los delegados y era cierto ¿no? ahí a esa conferencia asistieron muchos intelectuales de Hispanoamérica y después de esa conferencia que fue como en julio de 1906 tanto Molina Turcios y Rubén Darío se desplazan hacia Madrid allá se encuentran con José Santos Chocano ¿sí? bueno hay muchas anécdotas ¿sí? ahí es donde cada uno escribe un poema dedicado a a una corrida de toros de la que Turcios había salido furioso porque vio como un toro despansurraba un caballo ¿sí? y sacó una pistola para defenderse esto lo cuenta el señor Arturo O'Kellí en lo que me dijo don Fausto pero bien ahí eso ese momento va a ser importante para como una plataforma para Turcio y Molina en la literatura hispanoamericana y luego el salto a París a conocer a otros escritores que Turcios admiraba mucho desde niño un poeta usé la palabra fetiche y quiero decir también hay ciertas cosas a las que nos podemos apegar de alguna forma extraña y muchas veces en las pequeñas realidades sobrevalorarlas esta conferencia de Río por ejemplo fue la sexta ese poema de la salutación a los poetas brasileros tan 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 repetido y se le hace mucho eco y se dice asistió a la sexta conferencia en Río de Janeiro y en Cancillería está la foto de todos los poetas pero una primera una segunda una tercera de ahí han existido muchas otras corrientes y dentro de esas corrientes también movimientos etcétera le hemos dado el valor literario y el valor histórico correcto a los triunfos de nuestros compatriotas o hemos buscado de alguna forma crear una una especie de 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 ilíada o o de grandiosidad o de mito digamos alrededor de ellos si como suele suceder en muchos acontecimientos culturales e históricos se conoce menos de la realidad y se valoriza más la anécdota si en esta tercera conferencia de río de janeiro si el poema de juan ramón molina es un poema excelso no solamente deslumbró a rubén darío sino a otros una muerta o es la salutación es la salutación a los poetas brasileiros el poema que lee él en homenaje a los escritores pero ya había escrito a una muerta porque molina llega a río de janeiro con el dolor de haber perdido a su esposa pero para que nos sigas contando sobre esa tercera conferencia vamos a una a una pequeña pausa comercial no nos cambia estamos conversando agradablemente con con nuestro amigo y poeta José Antonio Fulges ya regresamos estamos de vuelta en su programa economía y cultura y le preguntamos si esa 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 digamos tendencia a mitificar cualquier hecho por parte de de los hondureños así como como me recordaba Lorenza Durón como se mitifica el el mundial de de España 82 si si hay un mito equivalente digamos en que en que se ha alcanzado la cúspide máxima al haber acudido a esa tercera conferencia en río de janeiro o realmente fue fue un hecho especial o por qué tanta resonancia hueco bueno el mito que existe es que cada uno de los participantes tenía que leer un poema en homenaje a los asistentes sobre todo a los escritores y a todos los asistentes y Juan Ramón Molina había escrito el poema salutación a los poetas brasileros según los mitómanos después de que Juan Ramón Molina leyó su poema Rubén Darío rompió el propio si avergonzado porque la calidad de del poema del nicaragüense era inferior a la calidad del poema de a veces duele decir eso porque es como cuando se da cuenta uno que que Santo Clos eso fue cierto o no es cierto de eso no existen pruebas si es solo una anécdota no existe una sola prueba documental si incluso yo me tomé el trabajo en uno de mis viajes a en un viaje que hice a Washington de de visitar los archivos de la OEA para para leer el el informe que se presentó de esta tercera conferencia de río de janeiro y uno por un página por página un informe grueso no encontré un solo rastro de de una anécdota de 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 esta que pudiera digamos darle veracidad la mínima veracidad a esto ningún otro escritor de los que participó ahí tampoco ha reseñado este hecho si entonces yo creo que la anécdota es muy linda digamos que nos levanta mucho nuestra autoestima como en la literatura hondureña pero lamentablemente no existen pruebas fehacientes de que eso haya ocurrido ahora poeta y eso porque es lo que se maneja y me da mucha tristeza que que las anécdotas de las pocas anécdotas que son vox populi muchas de ellas son falsas que tan digamos verdadera es es nuestra nuestra nuestro imaginario que tan verdadero es nuestro imaginario digamos cuando llegas y te y empiezas a profundizar y y empiezas a ver nuestra nuestra historia de la literatura te das cuenta de que esto pudo haber sido un mito no pudo haber sido un mito y tal vez eso lo traemos desde la empira o desde aquí esto de estar de estar creando mitos pero ya a la hora de decir ok todo esto ha constituido nuestro nuestro imaginario esto es lo que lo que creemos que somos eso que tan cierto es bueno digamos la fórmula más eficiente para para romper con los mitos y con las anécdotas es estudiar la historia de de manera científica ir ir a a los archivos documentarse estudiar leer están las fuentes tú hiciste un gran trabajo sobre turcio si alguien lo quisiese hacer sobre juan antonio domínguez o siquiera o si quisiera abordar la vida de salvador turcio de rómulo ernesto durón de alberto membreño no sé están las fuentes para para hacerlo digamos que nuestro archivo nacional no es tan tan valioso digamos en documentos si si quisiéramos hacer un estudio de la literatura hondureña desde sus comienzos es muy difícil porque muchos de los de la revista de los periódicos de la época de los libros incluso que se publicaron no existen o están mutilados o o o están en manos de particulares que que los que no los quieren ceder para para la investigación es muy difícil cuando yo decidí estudiar afro y la antursio sabía que era un reto muy grande obtener información si por ejemplo ninguno de los libros que publicó Froylan Turcios en la tipografía nacional está ni en la biblioteca nacional ni en el archivo nacional solamente hay uno de los libros de 1914 que se llama prosas nuevas que está en la universidad nacional autónoma el resto de los libros los tuve que encontrar bien en la biblioteca nacional de España bien en la biblioteca nacional de Francia o en o en el instituto iberoamericano de Berlín incluso revistas como Ariel o revista la revista nueva de Froylan Turcios que es de 1912 Esfinque están en esa grande biblioteca bien custodiadas mientras que aquí totalmente descuidadas o no existen vamos a a una pausa comercial poeta para para regresar y seguir tratar de llegar a un punto de toda esta ausencia como como llevarle algo tan concreto con un camino tan pedregoso por medio no nos cambie ya regresamos con su programa economía y cultura estamos de vuelta en su programa economía y cultura así como han pasado rápido estos 100 años y que ni cuenta nos dimos a que horas perdimos tanto se ha ido también la hora de de este programa pero tratemos de 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 concluir o darnos algún algún mensaje que que nos quede en nuestra mente porque hay un trabajo por hacer evidentemente hay un gran trabajo por hacer me imagino quien quien tuve enfocado en una investigación y vas viendo todo lo que lo que se te iba quedando a los lados y dices bueno es que si me superjo en todo no voy a terminar esto tenemos una poca institucionalidad que que dé soporte o apoyo a la a la investigación el camino el camino es un es muy pedregoso pero dentro de todo esto ¿cuál sería la ruta a la luz? tú que eres de los que ha logrado salir avanti bueno la ruta es la académica el estado prácticamente ha perdido la institucionalidad cultural en los últimos años entonces hay que abocarnos a la ruta académica a las universidades la universidad nacional autónoma por ejemplo está desempeñando un papel muy importante en este momento está digitalizando revistas periódicos publicaciones antiguas y las está difundiendo también por la vía digital por la vía del internet entonces eso es importante la aportación que puedan dar las instituciones internacionales para para recuperar todo esto todo ese material toda esa documentación y una pregunta muy rápida al no tener nuestra nuestra historia contada hace hay un siguiente paso que es el análisis de de esa de esa historia cuánto cuánto nos está faltando o cómo llegar después a que a que esa a que todo esto empiece después a ser a ser estudiado de una forma crítica por supuesto por supuesto si no existe interés en el estudio de nada sirve que tengamos todo el material a disposición entonces hace falta eso motivación también pero la motivación debe ser académica las universidades deben encargarse de 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 estimular la investigación sí de de crear medios para que los estudiantes investiguen o sea de de obligarlos incluso a eso a estudiar y a y a crear sí y bueno y definitivamente a volverse un quijote así como te te has vuelto tú quisiera invitar a todos a todos los televidentes que tengan ánimos de recorrer la mancha que se vuelvan también quijotes para para nuestra realidad nacional este fue su programa economía y cultura yo soy Rolando Catán nos vemos el próximo martes gracias por haber estado con nosotros nuevo programa de economía y cultura